¿Coincide, presidente, usted? Sí, digamos, me gusta. ¿Cómo hace con la mezcla esta que viene de los rabinos y ahora está con los cardenales? Sí, sí, esa es la idea, digamos, o sea, que sea multireligioso. Sí, así que ahora vamos a esperar que me reciba con buena cara el maligno. No. ¡Epa, epa! Sí. No, no. Pero qué manera de empezar. Hola, Nelson. Sí. ¿Cómo está? Pero, escúchame, es un verdadero hallazgo esto de la producción y que vos encabezaste. Hemos encontrado algo que le guste al presidente y que no genere furia en esta semana de furia. No, es una música que me calma bastante. Mirá. Sí, sí. Para el presidente le gusta mucho la buena música, ¿eh? Porque, a ver, le gusta bailar, pero le encanta la lírica, la música, ¿no? La música de alto nivel, pero le ha gustado nuestra cortina. Nelson, ¿qué consejo le das al presidente para encontrarse con el Santo Padre? Vos que tenés mucha cercanía con el Papa. Mucha calma. Ajá. Sí. Mucha calma. Vamos mal. Sí. Mucho buen humor. Ajá. Sí. Y yo te diría, y escuchar, ¿eh? Más que hablar, es escuchar, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Cómo viene, presidente? ¿Usted se siente en este momento con calma, con buen humor y escucha? Sí, sí, no tengo ningún problema. Voy a escuchar lo que me diga, digamos, este representante del comunismo en la tierra. ¿Qué les parece si adelantamos el encuentro? Sí, claro, claro, qué momento histórico. Para mí tenemos que adelantar el encuentro acá, porque ¿por qué vamos a demorar tanto? Lo tenemos al presidente, estamos a un llamado del Papa. ¿Por qué no se encuentran ahora, no? A ver, ¿le llamás? A ver si en el Vaticano nos atienden. Sí, buenas ceras. Ay, Santo Padre, qué suerte que nos atendió. ¿Cómo estás, Cristina? Acá estamos con Nelson, que queríamos ver si le presentamos a... ¿Cómo vendió el libro, Nelson, eh? Muy bien. Está en todo. No, es Cristina que está vendiendo el libro, además. No, no, pero es de la salud de los papas, eso. Ah, está en todo. Gracias a usted, que su testimonio fue histórico. Doná la caridad, la regalía. Escúchame, Santo Padre, ¿hay alguien que lo quiere saludar? Hola, digamos, señor Francisco, ¿qué tal cómo estás? Ah, mirá. ¿Lo tutega? Sí. Parece que poco de protocolo le hace falta. Claro. Bueno, pero usted también es bastante informal. ¿Cómo lo va a saludar usted? ¿Qué tal, presidente? Ah, ah, ah. Bueno, estoy bien, Santo Padre, tengo que decir. Nelson, Santo Padre, ¿tiene que decir? Santo Padre, Santo Padre, ¿cómo estás? Ah, Santo Padre, sí, sí. Bien. Hola, papá, no. Claro, no, hola, papá. O santidad, o santidad. Santo Padre o santidad. Sí. Y bueno, su chantidad. No, no, chantidad no, presidente. Este me está tomando el pelo. ¿Cómo chantidad? Y muchos pelos no tiene encima, pobre. Escúcheme. Mirá que le voy a poner la cara que le puse a Mauricio. No, 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 no. ¿Cómo se llama esa cara, Santo Padre? Cara de Santo Upite. O sea, cara de Santupite. Y la cara que le puso a Cristina, ¿cómo se llama? Más relajado. Ajá. Tiene, son las caras del papa estas. Como las dos caras de la verdad, ¿no? Sí, claro. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Esa fue una cámara, una cara... Ah, viene Karina también, viene toda la... Claro, claro. Viene con Karina. ¿Los perros no vinieron? No, los perros no. No, digamos, o sea, menos se está cuidando Sandra Petovelo. ¿Y cómo se tiene que, para que la dejen, para que entre al Vaticano? Sí, tuvo que dar alimento. ¿Cómo tiene que vestirse, Karina? Tiene que ponerse de negro, ponerse un velo. Sí, digamos, tiene que ponerse una campera de cuero como la que tengo yo. ¿No me viste la foto con los cardenales? Claro. Está boludosa. ¿Y qué le lleva de regalo? Para cambiar la cara de Santupite, ¿qué le lleva de regalo al papa? No. Un ómnibus de juguete, que es lo que me quedó de la ley. Un ómnibus de juguete. Sí. Un papamóvil, digale que es. Sí, sí. Claro. Usted le tiene que decir que es un papamóvil. Sí, claro. ¿Cómo le va a llevar un ómnibus de juguete? No hace falta que me traiga nada, porque ya todos los argentinos que vinieron me trajeron mate y cosas. Siempre me regalan estupidez. Sí. Así que mejor que venga con buenas intenciones. Esto es verdad. Sí. En serio. El papá me dijo, ya estoy de los regalos de los argentinos. Hasta acá. No, no lo puedo creer. Hasta acá. Sí. Basta. Totalmente. Artesanía. Totalmente. Porta Saumerio. No. No, no, por favor. No. No. Basta. Basta. Así que lo mejor es que tenga buena predisposición. ¿Cuándo va a venir a la Argentina? En el segundo semestre. Uuuu. Sí. De un año que no sea electoral, que no sea este y que no sea el otro. El otro. Pon él. No. Que me está dando muchas vueltas. Usted está como... Espero que aguante, digamos. Claro. Sí. No. Eh, mamita. No. Digamos, o sea, esperamos su visita con mucha alegría, digamos, o sea, lo vamos a recibir. Presidente, ¿cómo le va a explicar usted al Papa lo de las fuerzas del cielo? Porque él también tiene fuerzas del cielo. Eso, eso. Sí, las que a mí me acompañan, digamos, son las fuerzas que tienen que ver con Moisés, con Dios, con Conan, digamos, eso. Claro. Sí. Amigo. No. O sea, supóngase, el presidente le dice, bueno, ¿cómo va a ser? El Papa le dice, ¿cómo va a ser, presidente? Mire, usted le dice que la fuerza, ¿cómo es que la victoria no radica en la cantidad de los ejércitos? ¿Cómo le va a decir? La cantidad de las fuerzas del cielo. Digamos, en las fuerzas del cielo y en las fuerzas que tengan los hombres también y mujeres que lleven adelante esta batalla. Claro, mirá, es importante. Ahí está. Claro, claro. Hay veces que una derrota lo que hace es desnudar a lo que es el enemigo, digamos, o sea. Mirá, 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 mirá. Y le va a hacer tabula rasa, entonces, al Papa. ¿Lo va a invitar también a acompañarlo? Si me recibe Rubín, voy. Tiene que estar Rubín ahí recibiéndome. ¿Quién más? ¿Qué tiene que hacer el presidente para que usted venga? Rubín, Elizabeth Piqué, tiene que estar ahí. Cuando yo baje, tiene que estar eso. ¿Y qué otras cosas le pida? Así como los artistas piden camarín, pida cosas. Sí, sí, claro. No, bueno, un poco, un buen protocolo de seguridad, eso. Según estuve viendo allá, está picante la cosa. ¿Y quiere que esté grabóis o no? Sí, es un amigo. Bueno, y se va a complicar. Se complica y no. Epa, mirá qué diálogo. ¿Y puede ir Fátima también? Sí, digamos, vestido de monja. ¡No! Es muy bueno. Monja del diome. Es muy bueno. No, monja del diome. Qué gracia. Sería bueno que entre imitando a Shakira, dándome la bienvenida. ¿En serio? Sí, cantando, porque esto es África. No. Claro, la del Mundial de Sudáfrica, increíble. Claro, 2010, claro. A ver, entra... No, sería un recibimiento atípico. Buscá esa canción, Cami. Sí. Buscá esa canción. Sí. Y finalmente, mirá, vamos a hacerlo así. Sí. Último momento. Está llegando el Papa Francisco a Argentina por primera vez desde que es Santo Padre. Sería bueno que lo relate Julio Bazana eso. No, pero no está acá, papá. Está aterrizando el avión del Papa Francisco en la Argentina. Ahí viene el Papa. ¡Ay, Papa! ¡Ay, Papa! ¡Ay, Papa de la Argentina! ¡Papá! Y ahí lo está recibiendo. Una comitiva muy nutrida de gente de todos los barrios del país que han venido a darle el beso, el abrazo al Papa Francisco. ¡Y canta, Shakira! Tremendo. Pará, pará. Y dicen que va a ser ecuménico el relato. Y también está Víctor Hugo. Aterrizó en la República Argentina el representante de Dios en la tierra, Francisco Bergoglio, la persona que nosotros odiábamos allá por el año 2007. Sí, es verdad. Cuando hacía esas homilías críticas del kirchnerismo y cuando confesaba a Gabriela Michetti y Elisa Carrió. Pero ahora es el Papa que nos viene a salvar de este diablo neoliberal. Espero que venga a bendecir a futuros candidatos justicialistas. Bienvenido, Papa Francisco, a la Argentina. ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Gol! ¡Gol! Pará, pará, pará. ¡Gol de Dios! ¡No! ¡Barrilete cósmico! ¡Gol de Dios, es muy bueno! ¿De qué planeta viniste? Bienvenido a la República Argentina, Papa Francisco. Un paréntesis, un oasis en medio de este infierno neoliberal. Y también está Jorge Lanata recibiendo la llegada del Papa. Claro, claro, claro. ¿Fuma el Papa? Bajo el agua, ahí. No, no. ¿Cómo va a fumar? No. Sí, no tengo ningún problema. ¿Tú con problemas con el pulmón? No, tiene problemas con el pulmón. En una garrafa te fumo. Claro, claro. Los vapors tampoco. No, tampoco. Le puedo hacer una entrevista, entonces, lo podemos grabar para PPT, ¿eh? Pero tenés que comprometerte a no fumar, Jorge, durante la entrevista. Claro, exactamente imposible. Bueno, va a ser difícil. Entonces la hacemos por Zoom a la entrevista, ¿no? ¿Cómo por Zoom al Papa? Pero aprovechando que viene, aguantate una horita sin fumar un pucho. No, medio difícil, boludo. No, no, no. Medio difícil. Es como, vos decíle que es el humo blanco de la Vemos Papa. La fumata blanca. Claro. No, pero esta es muy tóxica. No. Es muy tóxica. No, no quiero venir un carajo a la Argentina. No vengo un carajo a la Argentina. Sí. A ver, Juan Manuel, contame los refuerzos para San Lorenzo este año. Y está complicado, pero va a jugar Copa Libertadores. ¡Qué bueno! Santo Padre, ¿quién le dice que con su ayuda no pueden levantarla nuevamente? Sí, puede ser, ¿no? Sí, claro, claro. ¿A quién? ¿A cuál de los jugadores de San Lorenzo vos le tenés más fe? A Cristian Ferreira, uno que llega de River. Buen jugador. Hay que poner una fichita ahí. A Tarragona también un buen centro delantero. Muy bien. Este año, aparte con un hombre de la casa, con Rubén Insúa, el gallego Insúa. Sí. Habrá gritado goles del gallego seguramente ustedes. No sabe cómo. Este chico hay que valorarlo, ¿eh? Viene del oral, tiene puje, muy bien, Juan Manuel, ¿eh? Con esto está generando el encono de Marcelo Bonelli, ¿eh? Y sí, somos de Racing nosotros. Ya está generando grita el Papa Francisco. Bueno, esta noche juega. Totalmente. Esta noche juega Racing San Lorenzo. ¿Y esta noche a qué hora, más o menos? 21 a 30. 21 a 30. Por supuesto. Sí. Por supuesto, ¿no? Sí, sabés cómo le va a llenar la canasta, ¿no? Ay, no lo digas así. Epa, qué lenguaje. No lo digas así. ¿Te das cuenta? Ya vengo a la Argentina y es todo grieta, división, pelea. No, me quedo en el Vaticano. ¿Y usted de qué lado está? Yo del lado de Dios y del movimiento. No, no, no la ruines. Se le nota mucho, Santo Padre. ¿Cómo va a decir eso? Se le nota mucho. Hablando de San Lorenzo, ¿puede ser, Bertero, que hay un cuervo que no está pagando los sueldos? Qué difícil. Qué pregunta tan complicada. A ver, sí hay una situación complicada, es verdad, le ha llegado buena información. Más que no pagando los sueldos, están tratando de ahorrar, por ejemplo, en el día feriado. Hay programas que van a salir grabados el día lunes de carnaval y el martes en vivo. La idea del canal era hacer los dos días grabados. Bajar el kiosco, la persianita. Pero bueno, negociaron uno sí y uno no, para que los compañeros puedan cobrar al 100% las horas. Pero los sueldos llegan, poquitito a veces tarde, pero llegan. Sí, hay que, como decía Romay, fílmico. Ajá, fílmico. Se levantaba un programa. No, claro. ¿Cómo conoce el Papa de todo, Cristina? ¿Cómo conoce? Se repetían El Precio del Poder con Rodolfo Beba. Me muero. ¿Tuvo alguna vez algún anhelo artístico, alguna vocación artística, santo padre? Sí, sí. Me hubiese encantado hacer teatro. Sí, quería ser actor, quería ser actor. Ser Jonathan Pryce, por ejemplo, que es igual a usted. Me hubiese gustado hacer teatro de revista. ¿De revista? Sí. De revista. Como Barbieri, Don Pelele. Sí. ¿Y qué sketch se imaginaba haciendo? Cántese algo. Y el sketch que, por ejemplo, yo estoy en el confesionario y viene una chica y dice, padre, confiéseme. No. Claro. Y la chica está muy vestida o muy desvestida? Con transparencia. ¡Uy, no! Con sketch. Tremendo. Ve la confesión del Papa. Es muy bueno y te voy a decir este dato, Cristina, para que lo ubiquemos al personaje. El Papa ama confesar. ¿En serio? Qué chusma. Sí, sí. El Papa, una de las cosas que más le gusta es confesar. Él se confiesa, tiene su confesor. ¿Qué le gusta de la confesión? Le encanta. Sí. Sí. Y cuando era carsobispo, una de las cosas que le encantaba era ir a Luján a confesar. Tengo acá guardadas más conversaciones que este uso. ¡No! ¿Sabes las cosas que sé? ¡Oh! ¡Qué bravo! Es muy bueno. ¡Qué bravo! Cuente alguna confesión sin decir quién, santo padre. No, no puedo revelar. Yo tengo códigos. No puedo revelar. Claro, claro. El secreto de confesión. ¿Alguien le confesó, por ejemplo, dónde están las bóvedas? No, no. Pero sí recuerdo cosas que me decía Lilita de Mauricio. ¡Oh! Pero no puede revelar eso. Ya las dijo en algunas notas, así que... Ah, ¿sí? Claro, claro. Contrabandista. ¡No! ¡Epa! ¡Epa! Pero ella le confesaba los pecados de Mauricio y no los de ella. Yo con la derecha ni cabida, ¿está? Claro. Pero qué confesión rara, ¿no? ¿Y qué pecados confesaba usted de Macri y demás? No, confesaba lo que yo hacía a veces. Que tenía el pecado de la gula. ¿En serio? ¿Y hacía cosas malas? Ah, el pecado de la gula. Todos hacemos cosas malas, Nelson. ¿Está? El pecado de la gula. ¿Y cómo el pecado de la gula iba y le decía qué al Santo Padre? Por ejemplo, en Semana Santa comí un bife de chorizo. ¡Ah! No se puede comer carne en Semana Santa. Ni cometer el pecado de la carne en Semana Santa, nada, ¿eh? ¿Nada? Nada. Claro. Pero no, son muchos días. Yo sé, Cristina, que vos tenés esa pulsión. No practico la del catolicismo, así que no tengo nada que confesar. Me está dejando piel y huellos, Petri, ¿eh? No. Yo me confieso ante la FIP nomás, Santo Padre. Total. Porque no nos queda otra. Muy bueno. Pero no, pero no. Yo paso de este rito. En cambio, Nelson, me parece que le puede confesar algo. Totalmente. ¿Vos qué confesás, Nelson? Sí, claro, claro, claro. Contá todo. Mamita, mami. Totalmente. ¿Hace cuánto vos que no te confesás, Nelson? Vos que sos muy católico, que vas a misa. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. ¿En serio? ¿Pero eras de confesarte, Nelson? Poco, 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 ¿sí? Y sos de pecar. ¿Sos de pecar? ¿Sos de pecar? ¿Cómo? Como todo el mundo, así que... Dios mío. Sí, acá me manda un mensaje un amigo, Checho, dice... Checho. Santo Padre, que le diga a Bertero... Sí. Dice que tiene la voz muy parecida a Pablo Rossi. Mira. Colega de la noche. ¿En serio? No lo no. ¿Pablito... ¿Pablo Rossi? Sí. Ah, puede ser un poco. ¿Sí? Sí. Bueno, por ahí desde... ¿Está escuchando desde el auto? Ahí está. Sí, tiene como un tono. Claro, claro. Ah, tengo un tono, tengo un tono. Sí, sí, sí. Si lo dicen ustedes, que son... Trabaja con la palabra, puede ser. O sea que lo puedo imitar en algún momento. Pero te tenés que enojar. Te tenés que indignar por todo mucho. No, y tenés que meter algún arranque a cordobesado. Exacto. ¿Viste que el cordobés... Citar a alguien de Cadena 3. Sí, pero el cordobés, si lo imitas mal, se enoja. Porque hay cordobeses y hay de distintos lugares, ¿viste? Los porteños subsidiados no saben imitarnos a los cordobeses. Lo que han criticado a Verónica Ginás por hacer un personaje en Telefe de Cordobesa que lo hacía supuestamente mal, ha salido todo el cordobesismo a matar a la pobre mujer. Y ahora está que trina el cordobesismo, porque me parece que afuera. No, están en situación muy difícil, así que ojo Schiaretti, ¿eh? Schiaretti, ¿por qué no se mete usted a negociar para calmar las aguas? Estamos a esto de declarar la independencia. O crear una nueva región con Santa Fe. Estamos a esto, a esto de crear una nueva región. ¿Y cómo se va a llamar esa región? Los antiporteños. ¡Oh, la pelota! ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo los antiporteños? Claramente, no tenemos nada que ver con ustedes, que han vivido históricamente subsidiados, pagando el boleto menos que lo pagamos en Córdoba. Tremendo. Así que se merecen otra inundación, las siete plagas todas. ¡Epa! ¡No! Muy cruel, Juan. Está con todo. ¿Por qué no propone un diálogo, Juan? Porque está que trina la cosa, parece que los funcionarios cordobeses... ¿Con quién? ¿Con quién vamos a dialogar si este señor se la pasa puteando a todo el mundo? ¡Uh! Bueno, los acusó de traidores, los acusó... Bueno, escuché a mi Cristina. Jordano, afuera. Jordano, afuera. Digamos, o sea, hay un parque... Sí, moviendo las cabezas, le está diciendo. Échense, digamos, o sea... Tremendo. Está bien, bueno. Ahora, ¿Pichetto? ¿Quién te va a cubrir? Eso es espacio. Bueno, alguno. Pero escúchame, Cristina Pichetto dijo que dio como una sospecha a los cordobeses, ¿eh? De que habían traicionado al presidente. Absolutamente, van y vienen, dialogan con Massa. Claro, mirá. Tienen esa dualidad de que son antiquineristas, pero no tanto. Claro, claro, claro. Me parece que es un momento de definiciones. Hay que ver. Yo le dije en su momento al Espacio Nuestro, Juntos por el Cambio, que la construcción es del centro a la derecha. Esa es la construcción. Bueno, me parece que ahora se va a dar otro tipo de alianza. No sé, Patricia Bullrich es como que dijo que ahora viene el PRO y Libertad avanza. Bueno. Sí, claro. Patricia, ¿cómo se va a llamar esa fuerza? Bueno, nosotros vamos ahora a hacer un nuevo acuerdo con la Libertad avanza y es la Libertad no tranza. Ah, la pelota. Pero no era, Mauricio había dicho que era papa de la boca, PPB. No, nosotros le vamos a sumar a los viejos meados, así que va a ser el prolapso. No, me agarré y... Esos viejos meados que tanto criticaron los Liber Virgos y que al final le terminaron dando los votos a Milley, 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 para que le gane a Massa, Massa, Massa. Así que vamos a hacer un nuevo acuerdo porque junto por el cambio ya está prácticamente destruido. Postmortem. No existe más. ¿Y a Horacio lo van a invitar? En la cabeza de la reta, nada más. ¿Lo van a invitar a Horacio a prolapso? No sé qué tiene que ver. Claro, claro. Si él está más con el radicalismo, con el kirchnerismo, está más con eso. No tiene nada que ver con nosotros. Horacio, ¿usted quiere participar o no de este nuevo...? Yo quiero dialogar, quiero consensuar, quiero ampliar, quiero llegar al famoso 70%. Entonces no va a poder estar ahí, Cristina. Pero quiero convocarlos a todos sin discriminación. Quiero a todos. ¡Viva el consenso, carajo! ¡Búsquese otro espacio! Me sobraron baldosas. ¿Y qué quiere hacer con la mano? Quiero construir un nuevo camino. Quiero construir una nueva vereda para que marchemos juntos. ¿Y pavimento no le sobró también? Por la vereda vas a tener que marchar, ¿eh? ¿Cortar la calle? Ni se te ocurra. Y esas bicicendas las van a sacar también. El primo de Mauricio dijo que las iba a sacar a todas. Te dan cuenta, quieren destruir. No es así. Hay que volver a construir. Bueno, escúcheme, busquese otro espacio. Esta es una cumpla interna expuesta quedó acá. Casa, teléfono, casa. Quiero que todos los argentinos se muden a mi planeta, que es el planeta consenso. Es un planeta muy lejano ese, Horacio. Cada vez más. Más cerca está Melmac. Sí, claro, sí. ¿Te acuerdas de cómo decía Alf? No hay problema. Claro, se puede ir Horacio con Alf. Horacio y Alf, Almer Mac. Hola, Willy. Queremos sumarlo a Willy Tanner, a todos. Esa serie, ¿qué pasaba en los 80? Unía a la familia, veía a los grandes, los chicos, los adultos, los adultos mayores. Todos se juntaban alrededor de una mesa y la veían. Queremos volver a eso, no al individualismo del TikTok. Pero ahora Alf cambió la frase. Te fue mal el TikTok, ¿eh? No, no. Yo tenía más seguidores y era más orgánica que vos. Increíble. Decía, por ejemplo, ¿qué haces mirando TikTok? Anda a estudiar, vago. Ah. ¿Y ese anduvo bien? Si seguís mirando TikTok, Taser. ¡No! Taser. ¿Y los pibes qué hacían con ese TikTok? ¿Lo veían? Sí, algunos me daban like, otros... Bueno, la mayoría voltaron a mi ley. Muchos no sirvieron. Claro. ¿Y usted qué hacía en TikTok, Horacio? Por supuesto que hablaba de las Swifties, hacía desafíos. Ah, las Swifties. ¿Pero no eran kirchneristas las Swifties? Sí. Claro. Bueno, ¿se notó? Fallé. Pero ¿saben qué? Fallé. De esos errores se aprende. Ajá, ¿y ahora cómo lo va a inventar? Tenemos que acordarnos a hacer autocrítica y tenemos que aprender de los errores. Le va a costar aprender, ¿eh? Tenemos que consensuar. Ajá. Así estamos por no dialogar. Se cayó la ley ómnibus. Claro. Con la cual estoy de acuerdo en algún que otro punto. Pero tenemos que sacar a la Argentina todos juntos. Tiene que estar Lustó, Jacobi, y todo. Mirá. No tiene otros todos que no sean esos. Todos. Todos. Tenemos que ampliar todos. Santilli. A ver. Ah, no. Ese ya no está más. No, está, me parece que está del, se quedó del, se quedó del, se quedó del lado, me parece que está del otro lado. Sí. Ahora, el que dice que tengan cuidado, porque si siguen así peleando vuelve el kirchnerismo, es otro cordobés. Y hacer, y rima cordobés con juez. Luis, ¿cómo ve todo esto? Sí, sí, así es. Así es. Te digo, te digo la verdad, estamos, estamos, estamos complicados. Maestro, yo le pido al presidente que se deje ayudar, porque, porque después va a venir lo peor, ¿eh? Va a venir Kicillof bendecido por la señora. Porque, ¿qué está haciendo la señora ahora? Está dejando que Milet sea el rey Melenikov, de lo que después va a disfrutar Kicillof. Así que, cuidado, muchachos. No sean soberbios. No sean soberbios. ¿Sabe Luis qué? Están subiendo un banquito. Viste y temean. No. No, pobrecito. Le hacen bullying a Guillermo Franco, me enteré. Me hacen bullying. Le dicen, no, este viejo no sabe nada. No. No, ¿estos se creen que porque tienen like en las redes, con eso gobernar? No. No, maestro. Sí, sí, muy bien, muy bien. Es así. ¿Sabe Luis que según un periodista muy cercano a Cristina, Cristina elogió a Milet? ¿Y por qué? Porque, porque, porque ve que es un espejo. Ajá, es un espejo. Que construye nuevas grietas. Porque es así, porque está en contra del periodismo, porque está en contra, sobre todo está más en contra de los radicales que de los peronistas. Porque, porque de gabinete, por favor, por favor, parece una panadería, está lleno de masas. Ah. Por favor. Pero claro, maestro. Ahora, quiero con mucho respeto, por supuesto. Ha sido muy criticado usted, Daniel, por estar en el gobierno, porque el gobierno más criticado que usted todavía. Porque nadie entiende por qué está ahí. Pero, ¿qué tiene para decir? Porque, ¿cómo es esto de que usted estaba, era candidato de Cristina, ahora está con Milet y estuvo con Menem? Claro, claro. ¿Cómo es esto? Resiliencia es la palabra. Esa es la palabra. Hay que dejar atrás el pasado. Ajá, pero qué rápido lo deja atrás. Siempre hay que saber. Siempre lo deja rápido. Adapterse por el país. Así que ahora estoy ayudando. No, claro. Es lo que ya necesito. Pero usted, su ideología, ¿cuál es? Claro, eso. ¿Qué pregunta? ¿Qué es ideología? Yo me identifico con la gran Argentina. Y ahí, ¿qué viene a hacer eso? Como, bueno, como Romay manejaba Canal 9. Esa cosa de que había gente que tenía distintos pensamientos. Ajá. Estaba, bueno, estaba un Mariano Grondona, pero también estaba un Marcelo Longobardi. ¿Podían convivir? Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Pero ahí había bastante sintonía entre Grondona y Longobardi. El tema es cómo hace usted entre Zannini y Lilley, por ejemplo. Claro, no. Entre Cristina y... Pero ya no estoy más con Zannini. Bueno, pero por eso es... A ver, estoy de este lado, amiga. ¿Cómo se adapta? ¿Te acordás? Estuve con Bolsonaro y con Lula. Está muy bueno este recuerdo. Cristina, ¿te acordás? Lo tuvo a Zannini. Sí. Sí, de vice. Que nadie me lo impuso, ¿eh? No. No. Lo eligió solo. Sí. Yo voluntariamente le dije a Cristina con una pistola en la cabeza que este iba a poner a Zannini de vice. Porque me pareció muy gente que había que valorarlo por el aporte que hizo a la política. Totalmente. No. ¿Te acordás, Cristina, el posteo de Zannini cuando lo designaron? Dijo, ¡qué honor! Ser compañero de fórmula de quien fue vicepresidente de Néstor Kirchner. No se lo creía nadie eso. Bueno, por eso. Pero sobreviví. Fijate vos, en este país lo fundamental es que no hay memoria y que... La gente perdona todo eso. Tremenda. Claro, claro, claro. Tremenda, tremenda. Tremenda se acuerda, los ocho años de la provincia. ¿Y estuvo estudiando, estuvo estudiando el libertarianismo? Mirá, lo único que me sé es la frase de Alberto Venegas Lynch, hijo, que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, de respeto a la vida y la propiedad privada. ¡Qué increíble! Hasta ahí llegué. Eso de no agresión mucho no se cumple. No me pidas Hayek, porque no tengo ni puta idea, pero hasta ahí llegué. Pero escúcheme, escúcheme, ex embajador, ex diputado, ex ministro, ex gobernador... Ex vicepresidente, ex diputado, actual secretario de turismo, deporte y medio ambiente. Dígame, eso de la no agresión no se estaría cumpliendo mucho. Sí. Bueno, no llegó al punto de la agresión física, se quedó en la agresión verbal, es un punto. Sí. Y a quién llevaría ahora... Es muy bueno cómo justifica todo, Cristina, porque es así. Y le voy a tener... Mirá, está evaluando, estoy viendo ahí Gonzalo así en TN, dice que mi ley evalúa cambio en el gabinete. Sí. Daniel Taylor, Banco Nación. Bueno, si hace falta, tengo un amigo. Los cordobeses. Un amigo que tiene un dragón. No. El año del dragón, justo es ahora, mañana empieza. El de transporte, Mojeta. Yo tengo a Oscar Cuartango. No. Claro, Franco Mojeta, sí, sí, ese puede volar, ¿eh? No, Baldo Giordano, el alceso. No llora. Bueno, tengo a Joaquín Galán, de los Quimpinelas. No. Escúcheme, Daniel, pero mañana empieza el año del dragón. ¿Dónde está el dragón ese? ¿Dónde estaba la guita? Sí. Era el dragón del dragón. ¿Tú sí estás? ¿Se fumó? Sí, claro, de la coima, de la corrupción. ¿Usted fue un anticipado a Game of Thrones con ese dragón? Sí, a Ludovica también. Sí, 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 sí. Padre de dragones podría ser. Padre de dragones, ¿no? Sí. ¿Te acordás la caja fuerte que tenía ahí adentro? Tremendo. Qué bien camuflada. ¿Quién iba a decir ahí dentro del dragón? Tremendo, tremendo. Sí, como la cesta de Villa Lañata. ¿Había caja fuerte en la cesta? No, yo lo usaba para guardar alfajor y cosas. O sea, especie. Escúcheme, ¿y va a haber una estatua de Miley en Villa Lañata? Sí. Y la estamos mandando a hacer. No, desidea, sí. Sí, la estamos mandando a hacer. ¿Y cómo va a ser? Con la campera, con la motosierra en la mano. Ah, qué bien. Y con los mastines alrededor. Ah, una estatua con una instalación va a ser ya, con los perritos. Sí, sí, sí. Ya es más que una estatua. Una plazoleta. Es un pesebre casi. Voy a poner al lado de la estatua de Lula. Ajá. Mi gran amigo Lula. Y la de Lula, ¿a cuánto está la de Bolsonaro? No, están separadas. Están separadas. Están separadas. ¿Por cuánto? No, porque a la noche cobran vida. Ah, ¿como la noche del museo? Sí. ¿Qué lo parió? No, y se pelean entre ellos. ¿Y hay estatua de Cristina o no? No, esa nos mandamos a hacer. Ah, le da miedo. Ahí. No interesa. A ver si a la noche nos cocina el conejo a todos. No, imagínense, no, por Dios. No, por Dios, que no se diga. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. ¿En serio? Ah, qué bueno. Sí, canta este tema, escucha. Es muy bueno. Mirá. Espectacular. ¿Y la estatua de Carlitos TV, ¿canta? Sí. ¿Qué canta? Sí, esa canta. Sí. ¿Qué canta? Sí, cambia, canta Cumbia Villera, por ejemplo. Ah, por ejemplo, ¿qué tema le sale? Vale. Por ejemplo, la mano de todos los pibes, avante, avante, bate que bate, el chocolate, ese es un tema a los uruguayos. Claro, no es un viabilloso. Mirá, qué bueno. Ahora, Carlos, que es un ferviente defensor de mi ley, ¿eh? Sí. No, digo que hay que darle tiempo, monstruo. Tiene un mes nada más. Eso, digo. Claro, ¿cuánto tiempo? Sí, claro, por supuesto. Eso, digo, hay que darle tiempo. Tiene un mes. Pero te jugaste, Clara, y en forma fuerte, ¿eh? Sí, siempre me la jugué. ¿Te acordás cuando hice el comentario ese de Formosa que me remataron? Sí, sí. Convoca ahí cuando fue, tenía mucha razón. Sí, pero Carlitos se la banca. Muy bueno, muy bueno, muy valioso. A little Charles Tevez, the player number one of the world. Claro. Very difficult. Y sí, van a venir meses very difficult. Claro, claro. El pronóstico de Carlos Tevez sobre la situación. ¿Cuál va a ser entonces la previsión para los meses que vienen, Carlos? Very complicated. Ajá, ahí está. Very difficult, pero esperemos que después sea very wonderful. Sí. ¿Y con el rojo, Carlitos, cómo venís? Sí, bueno, eso. Peor, hay que darte más tiempo a vos también, me parece, ¿no? Eso también, ¿eh? El club está hecho verde. Ah, uh. Medio complicado, ¿no? ¿Por qué no le decís al Kun que venga a dar una mano? Epa, 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 epa. Sí, yo lo que pasa es que, viste, a veces me hago cargo y es difícil ser director técnico porque muchas veces no te repitan los jugadores. Viste que antes nosotros teníamos otra formación, teníamos esta cosa por estudiar, que es lo que tienen que tener los jugadores ahora. Viste que es el déficit que estoy encontrando. Hay muchos pibes que creen que se pueden salvar con el fútbol, pero tienen que seguir estudiando, monstruo. Claro. Fue una carrera muy corta. Muy bien, muy bien, Carlitos. Muy bien, Carlitos. Muy bien. Ah, te maté con ese razonamiento. Muy bien, Carlitos, es un ejemplo, realmente. Es muy bueno. Me encantaría invitarlo a Little Charles a tomar un whisky a Odisea. Gran idea, Carlos, gran idea. Sería una gran entrevista. ¿Quién es que vos con Carlos Teves en Odisea? Sí, sí, sí. Lo podríamos traer, ¿eh? A la mesa con Daniel Vilota al momento whisky. Sí, sí. La rompe, Carlitos. No tiene pelos en la lengua. Bueno, un gran abrazo. Además con Vilota hablando del conurbano, a Villaneda, todo eso. Sí. Que está bastante picante. Fuerza Apache. Gran abrazo a Cristian, que nos manda saludos. A Patry Bender dice, ¿cómo te disfruto, Carlos, todas las tardes? Me muero, sos lo más. Gracias. Margarita acá nos manda saludos. Dice, todavía sin luz estoy. Viste que hay muchos usuarios sin luz, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, están dos conocidos en una sala de un velatorio. Ven entrar un viejito de unos 80 años y entonces uno le dice al otro, ¿sabés cómo se llama ese señor? No, ¿cómo? Película nueva. ¿Por qué? Próximamente en esta sala. No, no, no. Qué malo. Leandro Avedín también nos manda saludos. Ana Rosa Domé dice, buenas tardes. Pedimos una bendición del Papa a los concordienses. Estamos en el mismísimo infierno con altas temperaturas. Bueno, bendiciones para Ana, ¿eh? Un gran abrazo. Les envío desde acá, desde Roma, un poco de aire fresco, ¿eh? Ay, qué lindo. Héctor Colorizo también dice, santo padre, yo me quiero evangelizar con Cristina Pérez. Bueno, se quiere casar. Ah, mirá. Evangelizar. Sí. Abel de Pilar dice, sos capo, Carlos. Un saludo para toda la mesa. Elizabeth dice, sí, el tono de Bertero es muy el tono de Rossi. Correcto. El otro día me pareció. Mirá. Ya son dos los que lo piensan. Además de ustedes, ya dos lo habían pensado antes. Mirá vos. Sí. Mirá, qué bueno. Sí. May Graitzaro dice, escucho Rivadavia todos los días, espero los pases con ansias. Con mi marido también después los vemos por YouTube. Mil gracias. Mirá. Bueno, Laura, Emilio también nos manda saludos. Moni Godoy también. A ver quién más. Ah, dice, por favor, saludos a todos los amigos de La Plata, los chicos del equipo de Comaquí Fútbol Club, de parte de Alejandro. Mirá. Bien, bien, bien. Gran saludo para Virginia Miller, que nos escucha. Gonzalo Simón Garófalo también. Dice Carlos, venite un fin de a nuestra casa en Benavides, que mi viejo te prepara tremendas pizzas al molde. Qué rico. Fugaceta rellena, de anchoas, nápola, que quieras. Hoy es el día de la pizza, chicos. Sí, aguante, la fugaceta rellena. Espectacular. Viste que hay una división entre Nelson la hawaiana, que mucha gente dice que eso no es pizza, que es un postre. ¿Cómo es la que tiene ananá? La que tiene ananá, un crudo. Vos sos de las que no, Cris. No, no, no es que no, pero no la pongo ahí rankeando alto. No, no, no. Y la de rúcula, que es la más palermitana, digo, con finas hierbas y eso. No, y esta que decimos, la fugaceta rellena, es como comerte dos porciones en una. Claro. Porque es bombita. Va a precisar bien hecha y calentita. Bombita, sí. Sí, sí, sí. Bombita. Sí. Sí. Bueno, gracias al amigo Marcello Colón, que nos dejó varios chistes. A ver, esperá. Uy, no, este no se puede. Cuidado, cuidado porque este dejó unos chistes bravos, acá que no podías leer. Bueno, este es lindo, dice. Una pareja viene de viaje de turismo a España y en una de sus excursiones programadas van a visitar un criadero de toros sementales. Ah, el guía explica, aquí tenemos un toro de 400 kilos que realiza cuatro montas diarias. Ah, exclama la mujer, abre los ojos bien grandes, codea al marido y le dice, ¿escuchaste, amor? Siguen adelante y el guía dice, este toro pesa 500 kilos y hace seis montas diarias. Uy. La mujer ya un poco excitada. Un torazo era. Le dice al marido, ¿escuchaste, mi amor? Siguen con la visita y esta vez el guía se detiene delante de un ejemplar de 800 kilos. Y dice, este toro realiza 20 montas diarias. ¡Epa! Antes que la mujer pueda expresar su sorpresa, el marido le pregunta, ¿las 20 montas son con la misma vaca? No, exclama el guía, con 20 vacas distintas. El marido mira a la mujer y le dice, ¿escuchaste, mi amor? ¡No! 1, 2, 3 Ma, ma, ma Ma, ma